Quiero presentarle aquí, a mi derecha, al amigo Román Estrada, fuertes aplausos, en violín. Acá tenemos del Chaco Salteño también. No, 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 boliviano. Pero vos me dijiste que era salteño. Ellos quieren que yo sea salteño porque me vieron lindo. Y me dicen, ¿dónde era que vos tenés acá? No, no, este es Jamal Boli, de Jamaica y Bolivia. Tienen los mismos colores. Con razón a este le dicen naftalina. Con razón le dicen naftalina, el único bolita blanco. Ahora me van a decir naftalina. Hola, yo también quiero agradecerle. Sí, me quedan medio, me agachamos aquí, ¿no? Agradecerle a todos los que vinieron, los que vinieron compartir con todos los valés. Agradecerle también un aplauso para el sonido allá, para los gringos. Y también el que está acá en el piso, que está llevando los cables, que está dando un aplauso para ellos, para las chicas que laburan, que aguantan. También, para el periodista de provincia 23, Ramón Cito Taborda, que eso lo pone en el diario. Hacen un aplauso para ellos, ¿sí? Por favor. Hay uno que está cubriendo esto. Y agradecerle a Vidal, que nos invitaron acá a compartir un rato, así que un aplauso para él también, ¿no? Porque esto no es fácil hacerlo, no es fácil, ¿no? Lo normal que mañana es lunes, no trabaja nadie mañana, ¿no? No trabaja nadie. Mirá lo que me dijo esto. Baila también, chay. Picante para el zapateo. Bueno, seguimos, bueno. Probálo, probálo el micrófono, al otro. Hola, 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 ¿sale? Sí, bueno. Y bueno, me acabo de presentar a mi compañero, primera voz y guitarra aquí, a Marcelito, fuerte los aplausos también para él. Le gusta que le aplaudan. Hoy viene la Jujuy, viene. La provincia más alegre. Yo vengo, yo vengo del monte, yo era el Chaco, ¿sabes ustedes? Yo del monte. Yo cuando veía gente allá, cuando era Chango, disparaba. Mira, ahora estoy aquí. No fue de nadie esto. Bueno, ahora me toca presentar a mi percusionista. Habla Toto. El amigo Freddy. Tucumano. Pero venga, se esté tranquilo porque no ejerce, dice. No, no ejerce. Bueno, seguimos con música.